Es una historia muy bella porque a partir de su creación reunió como casi nunca en la historia de la ciencia a matemáticos, físicos, ingenieros y todo tipo de profesión que tengan que procesar señales. Vivimos en un mundo de señales. Casi todo de señales, nos comunicamos por señales, etc. Por lo tanto, fue muy importante dar algunos fundamentos matemáticos que permitan optimizar y describir el comportamiento de una clase especial de bases. Entonces, la historia, de algún modo, si deseamos, comienza con YouTube, ¿no? Pero más precisamente, en el siglo siguiente, cuando la ciencia y la tecnología comenzaban a surgir, y los matemáticos, los astrónomos, los físicos, en esa época estaban muy interesados en construir modelos que permitan, por ejemplo, describir el comportamiento de ciertos problemas que surgían en la física, matemática, como es el problema de la cuerda vibrante, o también en astronomía y el movimiento de los astros. Es por esta época, y siempre vamos a dirigirnos hacia la creación de las sonículas. Por esta época, mediados del siglo XVIII, los matemáticos comienzan a resolver ciertos problemas en ecuaciones individuales parciales, que condujeron de un modo muy natural a series trigonométricas. Esto fue un paso, quien sabe, un paso muy importante en la historia de la ciencia. Es decir, cómo se pueden representar algunas funciones, vía senos, cosenos. Y esto planteó una serie de problemas de consistencia. Como en esa época, ustedes saben que el cálculo infinitesimal se estaba formalizando, regularizando, pero la gente trabajaba a veces, su interés más estaba en resolver problemas concretos, y si la cosa funcionaba, pues funcionaba, y algunas inconsistencias se pasaban de alta. esta situación llegó a un estado, quien sabe, muy interesante, quien sabe, el comienzo de las sonículas. Cuando a inicios del siglo XIX, el físico-matemático francés, es Joseph Furrier, estudiando un problema concreto en física y matemática, y era elaborar unos modelos extraordinariamente bellos, pero a la vez, y esto fue crítica de sus jurados, de algunas inconsistencias. Ustedes saben que la matemática, entre otras cosas, ha progresado gracias a esos problemas, a esas dificultades, tanto al interno de la matemática mismo, como por los retos que recibía del mundo físico, esa interrelación, que inclusive comienza con Arquímeres, es algo vital, y es algo que hasta hoy en nuestros días perdura. Hoy ya estamos pensando en salir fuera del planeta para sobrevivir. Y es un reto. El hombre ha sobrevivido por esos retos. Y la matemática constituye, digamos, ese lenguaje maravilloso que nos permite comprender la naturaleza. Y Furrier hizo un trabajo maravilloso, porque él trabaja, como ustedes saben, el seno, coseno, coseno, n, x, n, x, es interesante porque ahí hay una especie de dilatación. Es decir, las frecuencias, hemos dicho, las distintas gran frecuencias que hay. Pero las ondas son ondas y eran a veces no controlables por lo que podía pasar más allá de donde usted está interesado en estudiar y eso ya fue un problema histórico. Hecho este trabajo, Currier dejó una serie de problemas vitales, fundamentales, para que los matemáticos desarrollaran en el siglo XIX y por ahí vamos a las ondículas. ¿Cómo hacían? Más o menos por 1870 y tantos tuvo a remont construir una función periódica. Bueno, en esa época no se podía hablar de mucho rigor, no se podía exigir muchas cosas a las funciones, no existía ni siquiera la idea de límite, continuidad. Podía desarrollarse una función en series de senos y cosenos y que se podía representar. Muy bien, este matemático francés construyó una función continua, periódica, que no convergía a la función que le daba origen. Y esto causó desde luego, de algún modo, una crisis. Y entre otros aspectos de convergencia, se llevó a teoría como la sumabilidad o la creación, ya por ahí se dilumbra la creación de espacios atractos. Y una de las rutas fue justamente la presencia de un ser que construyó por primera vez una base de ondículas. Este fue el matemático, alfejar, que vivía en el entorno de David Hilbert, que por el comienzo del siglo XX. Hilbert constituía una de las figuras centrales de la matemática. Y se hizo cosas muy maravillosas en esa época, las y muchas cosas se hicieron. Y que prácticamente de ahí fue el desarrollo del siglo XX. Y en la física también. Pero las ondículas, como vamos a ver, y espero poder decirlo, abarcan casi muchas áreas. Porque qué cosa no procesa señales, qué cosa no procesa imágenes, qué cosa no procesa funciones, cuando una solución de una ecuación en diversas parciales, digamos. Y usted que tiene una mejor información de esa solución, usted la representa por los ondículas. Y las ondículas tienen la sabiduría de darnos una información localizada, que según las experiencias son más óptimas que otros recursos. Lo que hizo Hart fue construir una base ortonormal para el espacio L2, en el intervalo 0-1. Y entonces una función de L2, en particular una función cultiva, la podía representar como una serie de moléculas que convergen uniformemente. La base que usó fue una base bien simple. Es decir, ahí también está el aspecto que digo, ¿no? Hacer cosas grandes. Ideas simples. Muy simples. Era nada más tomar la función característica del intervalo 0-1, y de ahí comenzar a descomponer, a partir. Toma la mitad, en 0-1 medio vale 1, de 1 medio a 1 vale menos 1, vuelve al 0, y de ahí toma dilataciones y traslaciones. Eso marcó un programa de investigación por casi todo el siglo XX, y sobre todo las primeras décadas. Y de ahí surgieron teorías muy interesantes, por ejemplo, entre otras teorías, y te hubo un par de científicos ingleses, que lo que hicieron fue trabajar con telestudios en paquetes, o sea, paquetes diádicos. No nos olvidemos que paralelo históricamente al progreso del análisis armónico y del análisis funcional, también la física iba progresando, por el grande problema que condujeron a la formalización de la mecánica cuántica. Y ahí parece, entre la teoría, y el voto a hacer, por paquetes, por bloques, está de algún modo la teoría corposporal, o sea, la teoría de los cuantos. ¿Está bien? Entonces, esta interrelación es muy profunda, y no son coincidencias históricas. Parecería que había motivaciones muy fáciles. Y por ahí está también uno de los caminos que condujeron a la teoría de Weyles, fue justamente los trabajos del Ito Wolf Pag. Y así, un poco que esta historia es un poquito que habría que poner en la pizarra, tratar de detallar. Pero yo quisiera que paralelamente al trabajo de los matemáticos, los ingenieros, ustedes saben que las artículos de algún modo ya se manejaban antes de que ellas fueran formalizadas, tanto por matemáticos como por físicos, y por eso sobre todo por ingenieros electrónicos, ¿no? Es como que se hablaba una serie de dialectos, y por ahí después vino una teoría que unificó todo eso para hacerlo un lenguaje universal. ¿Quién sabe? Vamos a usar nuestro... para ayudarnos un poquito. ¿Entonces a ver cómo es el asunto? Muy bien, eso es lo que estaba narrando, ¿no? ¿No? Este... En realidad, el inicio de nuestra ciencia, de nuestra tecnología, de Newton, el cálculo infinitesimal. Ahí está. Muy bien. Esto es lo que de algún modo hemos narrado. La obra de Newton en realidad también ya va conteniendo gérmenes de ideas que habría en el siglo XIX ya formalizarse, ¿no? Es un coeficiente, esa N, BN, son productos internos. Y el hecho de tener ese tipo de integrales llevó a los analistas armónicos del siglo XX a desarrollar toda una serie de investigaciones dentro del cual yo quisiera destacar una porque la que de algún modo un poquito que conozco algo que es la teoría de Calderón-Signo. Esta teoría también tiene el germen que yo daría la sonícula Calderón que fue un genio, uno de los analistas más brillantes del siglo XX que tiene una famosa identidad de representación y identidad de la energía donde él vía dilataciones llega a obtener un terreno de representación que es cuando uno comienza a deshojar esas ideas llega que efectivamente ahí están las ideas de las ondícolas. Muy bien. Miren las cosas y eso quisiera aprovechar porque como ustedes saben muy bien la matemática es una cosa y el análisis es una cosa bonificada en las cosas no son independientes unas de otras miren lo que él condujo regularizar la idea de función una idea de función y una ondícola en realidad es una función es una onda es una función que vive en un cierto espacio o en el espacio en que usted trabaje puede construir una ondícola adecuada la idea de integrar entre ellos Riemann de Riemann que se de la la teoría de conjunto y por tanto hizo su teoría no jugando con un conjunto no problema de representación única de la serie de la teoría la teoría de la medida de Riemann hizo una teoría de Juvier usando el lenguaje de la medida y de su integral los espacios abstractos de la analización y las ondícolas muy bien debemos rescatar este nombre de Juvier y por eso siempre que tenemos la oportunidad siempre a los jóvenes y también aquellos que se dedican a las aplicaciones el nombre de Juvier y su gran obra y la cosa que se le debía muy bien esto es lo que decíamos el problema que resolvió Juvier guiado por ese problema o sea será que se pueden construir bases en donde que generen un espacio y en este espacio se pueda tener la representación de una función continua porque el ejemplo de Juvier fue una función continua que no era representable por su serie y eso es porque la base es seno coseno buena para otra circunstancias no es tan buena en general entonces la onícula que construyó permitió resolver ese problema entonces fíjense mire aquí aquí viene usted la función característica de cero a uno uno y cero fuera luego ¿a qué hace usted? de cero a un medio uno de un medio a uno menos uno ya está y ahora usted va a construir una familia dilatando y preparando este dos a la j medio es un un factor que supone para normalizar la integrada ok esta familia que es una familia que tiene soporte compacto en esos intervalitos este es una base normal para el espacio cero uno cero uno quiere decir que ahí usted puede representar sin ya problema alguno este resultado de jada como cuando se sucede permaneció muchos años salvo algunos especialistas que siguieron modificándolo perfeccionándolo porque entre otras cosas una función continua usted lo aproximaba por funciones que no son continuas y eso era muy deseable entonces hay toda una evolución en las primeras décadas de este siglo 20 que llevaban a optimizar la presentación de este método de esta metodología las son son una herramienta es una herramienta bueno sobre cuando hubo el problema de surgimiento de la teoría algunos sobre todo los temáticos ya serían bastante exigentes dudaron sobre su real importancia esperaban que haya algún problema realmente duro que los analistas no lo pudieron resolver y que con el método un vínculo lo pudieron resolver entonces ella tenía otra dimensión pero el hecho concreto es que según los entendidos en las aplicaciones funciona muy bien bien las sonículas como hemos dicho y este es un descubrimiento que hizo un gran matemático francés que acaba de ganar el premio Abel que es una especie de novena de Iber Mecher es interesante saber que Meyer su formación es de matemático y muy exigente en la escuela francesa su libro que escribió sobre los antículos muy muy atractos de un nivel muy exigente y él estudiando teniendo una gran cultura de la edad es el mónico llegó de que descubrió que las antículas la idea antícula existía ya desde la época de un nivel bueno luego el trabajo de Jara y otros son trabajos que se hicieron en la línea de perfeccionar el trabajo de Jara entonces miren tenemos toda esta esos títulos son áreas de la matemática y de la matemática aplicada de los ingenieros que condujeron de algún modo a las son vínculas entonces a ver a ver ya llegamos a 1980 y los inicios de esta década en Francia un instituto que investiga el problema de detección de señales de petróleo era dirigido por un gran este ingeniero Jean Morley y Alex Grossman un físico que trabajaba en óptica cuántica ellos descubrieron este nuevo algoritmo formalizaron matemáticas la formación matemática de los ingenieros es una de las cosas que a veces aquí en nuestro país no habéis entendido muy bien cómo debería ser la formación matemática de un ingeniero que quisiera investigar el hecho concreto es que Morley y Grossman describen un trabajo que apenas se publicó y esta es una historia también curiosa que ya no hay mucho tiempo de contar estas cositas condujo a como se llama Idre de Yer apenas tuvo noticias de esta teoría se fue tomó un avión a conocer a roo a roo roo roo